El próximo fin de semana tenemos una cita en el Hípico de León, los días 22, 23 y 24 de junio, emoción y tradición en el año en que celebramos la edición número 70. Saltos, premios, zona infantil y barterraza todo el día. Organizan y gestionan Manzaneta Competición y Grupo Hostel León. Patrocina el Ayuntamiento de León, Slauto, Peullo, Citroën, Amstel y Transleica. ¡Nos vemos en el Hípico!